En este video te voy a decir cómo crear una fanpage para tu negocio y vender tus productos. Pero antes presiona el primer enlace que está abajo de este video porque he creado una guía 100% gratis donde te revelo cómo usar tus redes sociales para construir un negocio rentable y generar tus primeros mil dólares en internet. Pero antes escríbeme aquí abajo y ya dirá quiero crear mi fanpage para mi negocio. Perfecto. Bueno, lo primerito es que lo que tú estás viendo en pantalla es mi perfil de Facebook, ¿sí? Es mi perfil de Facebook. Algunas personas digamos que se confunden con lo que es un perfil, es una página. El perfil es el que tú usas de toda la vida para entrar y ver que si Pepito hice esto, que la foto, que si el chisme, que lo que tú quieras. Ese es tu perfil que tienes toda la vida. Y una página de fans, pues esa sí tú la tienes que crear para un negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no nos va a venir de este lado, ¿ok? De este lado la vas a dar aquí donde dice ver más. Ojo con esto. No necesitas crear tu nuevo perfil de Facebook. Con el perfil que tú ya tienes de toda la vida, ahí con ese perfil vas a crear tu página de fans. ¿Por qué? Porque de esa, mira, hace algún tiempo, ¿verdad? Pues las personas que creaban su página de Facebook y sobre todo hacían publicidad, pues Facebook les bloqueaba. ¿Por qué? Porque usaban un perfil nuevo y entonces Facebook no le gusta mucho eso. Entonces, por eso usa tu perfil de Instagram, de Facebook que tú ya tienes para crear tu página. Bueno, entonces una vez que le hiciste click ahí, le vas a dar click aquí donde dice crear nuevo perfil o página. Y le vas a decir donde dice página pública y le vamos a dar aquí donde dice siguiente y luego empezar. Y vamos a ponerle el nombre de la página. Bueno, aquí va a depender muchísimo del producto o servicio que tú estés vendiendo. En mi caso, por ejemplo, yo te voy a explicar lo que son productos digitales. Por ejemplo, si estás haciendo lo que es marketing de afiliados, pues obviamente hay productos, por ejemplo, de uñas, que si de belleza, que si de reparación de celulares, que si de cocina, que no sé, un curso de inglés, por ejemplo. Entonces, pues obviamente va a depender muchísimo de eso. Vamos a poner que tú vas a vender un curso de uñas, ¿ok? Uñas acrílicas. Te vas a inventar un nombre. En mi caso, yo, por ejemplo, le voy a poner uñas con compasión. Vamos a ponerle así, compasión. Y bueno, no le pongas el nombre del curso que estés vendiendo. No, eso no lo hagas, pero para absolutamente nada. Tú tienes que usar tu imaginación y crearte un nombre. Luego en la categoría vamos a ponerle lo que es salud. Vamos a ponerle, sí, puede ser salud, belleza. Puede ser una o dos categorías y una presentación. La presentación va a aparecer aquí. Y entonces vamos a ponerle aquí algo así como descubre cómo hacer uñas acrílicas hermosas y construir un negocio rentable, ¿ok? Perfecto. Ya viste cómo me apareció aquí. Te recomiendo que le pongas aquí emojis, por ejemplo, de carita feliz, etcétera, para que se vea como más bonito. Y le vamos a dar clic donde dice crear página. Perfecto. Ahí ya la está creando. Muy bien. Aquí nos pide lo que es un sitio web. No es necesario que le pongas un sitio web. Aquí en tu país, pues sí, vas a ponerle tu país. Yo, por ejemplo, soy de México, pero no sé. A lo mejor tú eres de Chile, de Colombia, de Costa Rica, del país que tú seas. Pues obviamente le vas a poner ahí tú, ¿no? Tu país. Yo en mi caso, déjame buscar, por aquí está México. Entonces vamos a buscar México, México, México. Perfecto. Y le vamos a poner un número. Yo le voy a poner aquí un número inventado por lo pronto. Y bueno, tú sí ponle tu número real. Yo ahorita lo estoy diciendo para fines de crear esta página. Vas a poner tu correo electrónico y tu ubicación. Tú ponlo. Yo no lo voy a poner porque esto es de ejemplo, pero en la ubicación, por ejemplo, si es productos digitales, por ejemplo, como te digo, marketing de afiliados o tu propio producto digital, no la pongas dirección. Pero si en dado caso de que tengas un negocio local, pues sí, ponle la dirección completa de tu negocio local, porque lo que queremos es que vayan, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a darle aquí donde dice siguiente y vamos a agregar una foto de perfil. Para eso nos vamos a venir aquí a Canva, ¿ok? No sé si tú ya conozcas Canva. Te lo presento. Bueno, Canva nos va a ayudar muchísimo a crear todo lo que son nuestros diseños. La verdad es que te lo recomiendo mil por ciento. Es gratis. Bueno, tiene una parte premium, pero no es necesario que la compres. Si quieres, obviamente hazlo, ¿verdad? Es libre, pero vamos a utilizarla gratuita. Y vamos a escribir aquí logo. Bien, vamos a hacer un logo muy bonito. Vamos a... Ok, logo. Enter. Y vamos a crear un logo. Mira, aquí yo ya tengo varios logos. Voy a escoger el que sea. Yo sé que no tiene absolutamente nada que ver con uñas, pero ahorita te voy a explicar qué es lo que vas a hacer. Entonces, ya tienes este que está aquí y vamos a esperar a que cargue. Y nos vamos a venir aquí arribita y vamos a escribir, por ejemplo, yo le pongo uñas acrílicas. Mira, me encanta porque aquí hay un montón de logos. De verdad, me gustan muchísimo. Este me gusta. Este de acá. Vamos a poner este de aquí que me gustó. Este, por ejemplo, dice salón de uñas, pero pues nosotros no somos un salón. Vamos a ponerle... Aquí tú puedes cambiarle. Por ejemplo, yo le voy a poner curso... Ok, online. Bien, online. Porque nosotros no tenemos un salón de belleza, sino que tenemos... Vamos a vender un curso. Aquí tiene lo que es la marca. Aquí tú puedes ponerle, por ejemplo, lo que le habíamos puesto. Uñas con amor. Creo que le habíamos puesto, ¿verdad? Con pasión. Con pasión. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito para que quepa. A ver. Ok, vamos a ponerlo aquí. Así, uñas con pasión. Bueno, ahí está más o menos, ¿sí? Obviamente esto tú lo vas a hacer con más amor, más cariño y más tiempo. Yo ahorita lo estoy haciendo con fines de hacer este video que no quiero que se haga tan largo. Voy a borrar este de aquí abajo. Este también de aquí abajo. Ay, ¿por qué me hizo tantos? Bueno. Y bueno, una vez que ya te haya gustado, encantado, lo que vas a hacer es que vas a darle click aquí arriba donde dice compartir. Y lo vamos a descargar. Déjalo en png. Y lo vamos a descargar, ¿ok? Ya me lo descargo aquí arriba. Nos regresamos a nuestra página de fans que estamos creando. Vamos a buscar nuestro logo que es este. Y vamos a ver qué tal, si nos gustó. Pues sí, me gustó. Está un poquito pequeña la letra. Pero bueno, ahorita lo estoy haciendo así como rápido para que este video no se haga tan largo. Tú le vas a poner más cariño. Y la foto de portada. Ahora, aquí nos vamos a regresar. Y vamos a escribir, acuérdate aquí en el buscador, vamos a escribir portada, portada para Facebook. Perfectísimo. Y vamos a elegir cualquiera, por ejemplo, esta. La que sea. La que sea. Y acuérdate que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, pues algo relacionado con uñas, ¿verdad? Por ejemplo, uñas acrílicas, aquí ya lo tengo. Y vamos a elegir uno que nos guste. Por ejemplo, este me gusta cualquier... Bueno, voy a elegir este, ¿sí? Obviamente tú elige uno que te guste. Sí, uno que esté bueno. Yo ahorita estoy eligiendo este, ya sabes, por cuestiones de tiempo. Y bueno, aquí dice spa de vibras, pero aquí nosotros le vamos a cambiar todo esto, ¿verdad? Y le podemos poner uñas, esto está muy grande, pero lo podemos reducir aquí, lo vamos a hacer más chiquito. Y pues acuérdate que le vamos a poner algo así como uñas con amor, ¿verdad? La habíamos dicho, uñas con amor o compasión, la habíamos puesto. Ahora, aquí la letra, la realidad es que no me gusta mucho, esta casi no se distingue. Yo sí te recomiendo que le pongas una letra que se entienda. Le vas a dar clic aquí, te vienes para acá y bueno, ya eliges una letra que sí se entienda más. Mira, por ejemplo, este se entiende más. Porque si no, la verdad que si luego eliges una que no se entiende, pues la gente se queda así. ¿Quién sabe qué diga? Una que te guste. Esto lo voy a quitar. Y aquí, por ejemplo, viene lo que son los datos. Obviamente este tú lo vas a hacer más bonito, ¿sí? O sea, esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Pero acuérdate que tú lo vas a hacer más bonito. Y aquí, por ejemplo, viene lo que es el teléfono. Puedes poner tú tu teléfono o puedes poner tú lo que es el WhatsApp y un correo electrónico. Y podrías agregar, por ejemplo, uñas con pasión. Acuérdate que nosotros es 100% online. Acuérdate que esto es online. Si es que es online, ¿verdad? Si tú estás viendo este video y tienes un negocio local, pues es algo local. Y sí vas a poner la dirección. Bueno, si ya te gustó, ya te encantó, entonces vamos igual a descargarlo por acá. Perfecto, descargar. Y listo. Acuérdate que puedes cambiarle los colores. O sea, no es necesario que le dejes esos. Nos venimos aquí a Facebook y vamos a subir nuestra foto de portada que acabamos de crear, que es esta. Perfecto. Ahora, si por algún motivo se tapa, por ejemplo, aquí se están tapando los barnices, pues súbelos. Te regresas para acá y pues ya los subes un poquito más para que sí se vean. Y entonces ya te regresas aquí a la página de Facebook. Y bueno, vas haciendo los cambios que tú necesitas hacer para que se vea bonito. Se ve bien y eso que lo hicimos de rápido, pero tú le vas a poner más tiempo a esto. Vas a agregar un llamado a la acción, sí, con tu WhatsApp. Pero para eso sí debes de poner, obviamente, tú sí vas a poner tu número de WhatsApp real. Yo puse uno ahí inventado. Y sí, tienes que conectar tu número de WhatsApp. Sí, aquí sí pon tu país y tu número de WhatsApp. Acuérdate, no vas a invitar a tus amigos, ¿ok? No le des invitar a amigos porque eso en lugar de ayudarte te perjudica tu página. Entonces le vas a dar en siguiente. Aquí vas a decir que sí, que se activen las notificaciones para que te lleguen. Y mira, la verdad es que fue muy fácil, ¿verdad? Fue lo más fácil del mundo hacer esta página. Obviamente, pues necesitas promoverla. Necesitas, por ejemplo, ponerle publicidad para que llegue más gente, ¿verdad? Aquí me dice que si hacemos el recorrido, le voy a decir que no. Entonces, bueno, pues ya así de fácil, así de rápido creamos esta página de Facebook. No queda esto aquí. Obviamente hay muchas más cosas que hacer para hacer crecer nuestra página. Pero eso ya será en otros videos. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, dale like, like, like. No veo que le hayas dado like. También suscríbete, no he visto que te hayas suscrito. Y también déjame un comentario aquí abajo si te gustó este video. Si te gustaría que te dijera cómo crecer tu página de Facebook. Y también presiona el primer enlace que está en la descripción de este video porque tengo una guía gratis de cómo usar tus redes sociales para construir un negocio rentable con lo que es el marketing de afiliados. Nos vemos en un siguiente video. Chao.